Bueno, este es su huerto, el que tienes que pisar. Sí, sí, es tradición, sí, sí, de punta a punta, sí, sí. Pero joder. Dale, dale, sin miedo, sin miedo. Bueno, vale, si me pasa algo... Que no te va a pasar nada, que no te pasa nada, hombre, ¿qué te va a pasar? Dale, dale, sin miedo, ahí, dale, dale, ahí que vale. Ahí está entero el huerto. ¿Me va a caer una por tu culpa? Que no, que no, que no te cae ninguna, hombre, que es tradición en este pueblo. Venir aquí a tocar... Te creeré porque soy nuevo, te creeré porque soy nuevo. Está bien, ahí está, dale, dale, dale. Venga, uno, dos, uno... Mira cómo... Tiene una mala pinta esto, tiene una malísima pinta. Tú sigue, tú sigue sin miedo, sigue sin miedo. Mira que... Quiero entrar aquí. No, hombre, no. Pero cómo le vas a hacer eso al huerto de Auron, de verdad. ¿Cómo? Qué sinvergüenza, qué sinvergüenza. ¡Lo lo has hecho tú! Pero yo, ¿cómo se me va a ocurrir hacer esto? Yo respeto la... ¿Esto es una tradición? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Yo vivo aquí. ¿Esto es una tradición, dices? No, 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 ha dicho él, ¿eh? Yo no he dicho nada. No, 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 yo soy un mandado aquí. El nuevo, yo, joder. Estás engañando al nuevo. No, hombre, no, que no engañaba a nadie, hombre. No, no, nada. сы en mi corazón. No, 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 David.